Cambios constantes, las corridas, el trabajo, compromisos que se suman uno tras otro, tareas en el hogar, la familia, generan desgaste y producen estrés. El estrés es un mecanismo que se activa cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan su capacidad para hacerle frente. Damos, damos, damos hasta que nos agotamos. El estrés provoca tanto trastornos físicos como mentales, los cuales son perjudiciales para la salud. Para evitarlo te dejo algunas recomendaciones. En primer lugar, no te exijas más de la cuenta. A veces pensamos que es imposible parar, pero en realidad es cuestión de decisión. Si no lo hacemos, el cuerpo o las emociones nos van a obligar a hacerlo. Hay que volver a fijar prioridades. Las presiones nos empujan a andar en modo hacer. Solo se pasa de una actividad a la otra y sin darnos cuenta puede suceder que cosas que no son importantes estén ocupando el primer lugar, mientras que otras que sí lo son pueden quedar rezagadas para lo último. Intencionalmente, mantén algunos espacios breves durante el día para relajarte, tanto mentalmente como físicamente. Un pequeño lapso de 15 minutos de descanso te permitirá renovar tus fuerzas y seguir con las tareas con mayor cantidad de energía mental y física. Y también amplía tu capacidad de disfrute. Toma tiempos para hacer alguna actividad que te agrade y esto te va a ayudar a recargar las baterías. Finalmente, te comparto mi clave antiestrés. En la Biblia Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Te sentís identificado? Acepta la invitación y anda a su encuentro. Él te dará fuerzas y ayudará en todos los momentos en los que te sientas atareado y cargado con muchas obligaciones. Solo en Jesús podemos hallar el descanso que tanto necesitamos.